Música Le juro que aunque pasen los años Música Sento igual que un movimiento sensual Sento igual que un movimiento sensual Sento igual que un movimiento sensual Así decide que se siente Viene en casa de un papá Música Decime quiere decir Contame, contame Dime, dime, dime ¿Qué se siente? Nada Ven, ven, ven Ficar en casa A papá Música 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 Música